Este 26 de septiembre, Jisoo asistió al festival de Dior en París, luciendo hermosa al llegar al evento donde fans ya esperaban a la idol. Aunque un momento que está llamando la atención es que Robert Pattinson también se encontraba en el evento, sin embargo se ve como es ignorado por todos tras la llegada de Jisoo. Incluso la actriz Yara mencionó que todos están aquí para ver a la idol. Lo cual no se puede negar, debido a que siempre se le vio rodeada de fotógrafos y fans, los cuales querían una foto de Jisoo. Algunos internautas al ver el video de Robert Pattinson siendo ignorado, no pudieron creer que le hagan eso al actor. Sin embargo, otros opinaron que esperan una foto de Robert y Jisoo deseando que ambos puedan conocerse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!